¿Quieres que sea niño o niña? Ambos. Te he dicho más de cien veces. Lo sé, pero quiero ver si cambias de parecer. Me gustaría que mi mamá viniera a las citas médicas conmigo, pero de algún modo lo entiendo, porque siempre me dijo que si era lo suficientemente grande para abrir mis piernas, también debería hacerlo para ser responsable por las consecuencias. ¿Mirka? Estoy muy agradecida de los padres de Ethan. No solo estoy agradecida por lo que han hecho por mí, sino además por lo que hacen por mi bebé. Ya que no cuento con el apoyo de mi mamá, no sería la persona que soy en este momento si no fuera por ellos. Te queremos. Yo también. Vamos a estar en esta sala y quiero que te recuestes en la camilla. ¿Está bien? Podemos decirle con anticipación que si ve cualquier parte de esa área del bebé, no queremos verla. De acuerdo. El área genital. Los genitales. Los genitales. No queremos que nadie sepa el sexo o género. Ni siquiera mis padres. Le pedimos a la doctora que nos diera los resultados en un sobre y vamos a dárselo a la tía de Ethan para que pueda preparar todo para la revelación del género del bebé. Solo esperamos que nadie vea el sobre. Ahí está tu bebé. ¿Dónde? Es un bebé. Es un bebé grande. Esperen, quiero ver. Oh, esperen. Ahí está el brazo. ¿Dónde? El derecho. ¿Dónde? No puede ser. Toma una foto. Toma una foto. Aquí va la foto. Quiero ver. Es muy conmovedor ver que nuestro bebé ha crecido. La última vez que vimos al bebé, era una pequeña mancha. No, parecía un bebé. Y se lograban ver los deditos y los pies del bebé. Mira, cariño, nuestro nieto. Ahí está. Me sentí feliz de ver a nuestro nieto. Dice que junto con Michelle nos conmovimos mucho. Sí, fue muy hermoso saber que ese es mi nieto o mi nieta. Fue una sensación muy especial. Por eso, no entiendo por qué Liliana no quiere ser parte de esta experiencia. ¿Será Ethan Jr. o Mirka Jr.? No le digas, no le digas. No siento la necesidad de estar en las citas médicas y fingir que apoyo el embarazo con el que no estoy de acuerdo. No puedes conducir. Obviamente no has terminado la escuela. No puedes tener un trabajo porque apenas tienes 15 años. ¿Cómo vas a criar a un hijo? Mirka quiere que me sienta conectada con el bebé, pero ella sabe que estoy en contra de todo esto. Bien, terminamos por hoy. Qué lindo. Pueden quedarse aquí por un momento y te regreso. De acuerdo. No hay problema, gracias. De nada. Aunque mi mamá no quiere nada que tenga que ver con el embarazo, estoy muy emocionada por la revelación del género porque eso me permitirá prepararme para la llegada del bebé. Bien, iremos por los resultados, pero nadie mire. Nadie. Mis padres lo han aceptado de la forma en que Liliana no. Liliana no ha formado parte de la experiencia, pero mis padres sí y nos han ayudado en todo. Mis padres están muy emocionados por la revelación del sexo. Y espero que cuando invites a tu mamá, ella también lo esté. Espero que al menos lo esté. Tal vez, pero no apostaría por ello. ¿Por qué? Me dijo que me hiciera un aborto. Muy bien. ¿Quién los quiere? Yo lo recibí. Yo lo tomaré. No, yo lo haré. Yo lo haré. No, yo, yo. Sí. Lo puso en su chaqueta. Gracias. 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 Gracias.